Estamos transitando una temporada, como todos saben, difícil. Estamos muy contentos por la cantidad de propietarios que vinieron, que vinieron cerca del 90% de los propietarios que usualmente vienen acá. Y en cuanto a esos alquileres, estamos un 35% aproximadamente, según los últimos años, haciendo un promedio. Faltó gente porque, lógico, la pandemia ha ocasionado que mucha gente que iba a venir no venga porque no ha podido salir del país, porque se ha enfermado, porque tiene dudas al salir del país. Los propietarios se animaron más porque tienen su vivienda acá y bueno, se arriesgaron más. Si tienen que quedarse algún día más, no tienen problema. Pero el inquilino, si tienen que quedarse algún día más de lo que el contrato dice, se le complica. Y por eso es que a veces dudaron y muchos no vinieron. Ha sido una temporada, como te decía, difícil porque la pandemia sigue azotando. Pero bueno, estamos muy esperanzados que el mes de la segunda quincena de anero sea parecida a esta y que el febrero también venga mucha gente. Sabemos que los propietarios se van a mantener en la zona largo tiempo porque están descansando y muy contentos que están porque vienen a Punta del Este en buenas condiciones. El clima está muy bueno y eso anima a mucha gente. Esta temporada va a ser superior al 2021, pero comparada con el 2019 va a ser, por supuesto, inferior. Inferior inclusive en el gasto. El gasto es inferior porque al no venir los inquilinos, los que gastan más acá en Punta del Este, ¿quiénes son? Los inquilinos, los que vienen al hotel, que salen a almorzar, que salen a cenar, que van al cine, que van a hacer compras. Y el propietario se limita más. El propietario es la persona que viene, gasta, por supuesto, pagando sus impuestos, pero no es tan gastador como el inquilino. Por eso siempre decimos que hay que poner todas las pilas también al inquilino para que el inquilino venga. Y con eso vamos a vivir un invierno mejor, va a haber más trabajo porque va a quedar más dinero en la zona.